Muy buenas tardes, queridos compañeros y compañeras de la Escuela de Ciencia Política, de las carreras de Ciencia Política, Sociología y Relaciones Internacionales del Centro Universitario de San Marcos Cusam. El día de hoy tenemos el honor y el agrado de tener desde Bolivia, desde el Estado Plurinacional de Bolivia, al compañero profesor y doctor investigador Rafael Bautista. Así que en breve daremos inicio con esta magistral ponencia. Sin antes agradecer a Cyberwar por su apoyo técnico y tecnológico, a la Chispa Virtual, la voz oficial de los comités de autodefensa integral, a la Asociación de Filosofía y Liberación Enrique Dussel, Capítulo Centroamérica y Comunidad NI, a la coordinación de las carreras de la Escuela de Ciencia Política del Centro Universitario de San Marcos, Ciencia Política, Sociología y Relaciones Internacionales, al cuerpo docente y a todos los estudiantes y amigos que nos visitan en Facebook. Les damos la más cordial bienvenida. Los dejamos en breve con la compañera que dará la bienvenida a esta disertación a la entrada del Bicentenario de Colonización Epistemológica y por qué es fundamental repensarnos por el maestro Rafael Bautista. Así que la bienvenida se la dará la compañera Cecilia Pais, estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales del Centro Universitario de San Marcos. Adelante, compañera Cecilia. Gracias, compañero. Muy buenas tardes para todos los presentes en esta transmisión. Es para todos los que formamos parte de la Escuela de Ciencia Política del CUSAM. Un gusto el poder llevar a cabo esta disertación con el tema a la entrada del Bicentenario de Colonización Epistemológica y por qué es fundamental repensarnos. Siendo un honor el que nos acompaña el doctor Rafael Bautista Zagales para que pueda depositar en nosotras y nosotros todas las ilustraciones que tiene él sobre este tema. Esperando que así mismo se enriquezcan todos nuestros conocimientos, sean todos bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias, compañera Cecilia. También tenemos las palabras de ofrecimiento al acto académico a cargo del representante ante el Consejo Directivo del Centro Universitario de San Marcos, maestro Bayron Orozco. Adelante, estimado maestro Bayron. Muy buenas tardes para esta audiencia. Queremos enviarles en este momento nuestro más fraterno saludo en nombre del Consejo Directivo del Centro Universitario de San Marcos, que en este justo momento estamos en una reunión ordinaria de trabajo. Entonces, a través de mi voz, quieren patentizarles a ustedes el saludo respetuoso, dándole la cordial bienvenida a este espacio a distinguido doctor Rafael Bautista, de conocimiento para nosotros por sus ponencias, por sus libros, por ese pensamiento que se constituye en una salida, en una luz, a todos los agobiados pueblos latinoamericanos. Para nosotros constituye un gran honor contar con su presencia en este evento académico, agradeciendo y reconociendo el esfuerzo de las autoridades, de las carreras de ciencias políticas, sociología y relaciones internacionales, y a los distinguidos profesionales que conforman los diferentes colectivos que hoy están apoyando esta actividad eminentemente académica. Reconocemos y valoramos ese esfuerzo y esperamos, como siempre, que las reflexiones que se generen en torno a esta conferencia, pues puedan ocasionar más cohesión académicos guatemaltecos. Muchas gracias, un abrazo, y estamos para servirles. Muchísimas gracias, estimado maestro Bayron Orozco, el representante ante el Consejo Directivo del Centro Universitario de San Marcos. Bueno, como tercer punto, tenemos una breve reflexión del Bicentenario de Guatemala, a cargo del doctor Hugo Rafael López Mazariegos, coordinador de las carreras de ciencia política, sociología y relaciones internacionales. Adelante, querido maestro Hugo. Muchísimas gracias. Bueno, en primer término, quiero agradecer al maestro Bayron Orozco, representante ante el Consejo Directivo, también a los colegas Carlos, Mariela, a los profesores, a los estudiantes que hoy nos acompañan. Asimismo, un agradecimiento muy particular al profesor Rafael Bautiza. Será un enorme gusto escucharlo, profesor. Bueno, yo lo que voy a intentar es revelar una introducción muy rápida sobre todo este debate contemporáneo del Bicentenario de Centroamérica, y en particular algunas reflexiones en torno a este país. Bueno, la ponencia se escribe en algunos elementos para pensar, para reflexionar, y se ha titulado este texto Guatemala, 200 años de modernidad trunca. Quiero empezar con una reflexión de un gran filósofo centroamericano de origen salvadoreño, Roque Dalton. País mío, no existes, solo eres una mala silueta mía. Una palabra que el cruel, que creí al enemigo. ¿Cómo pensar la independencia hoy? Es la pregunta que nos permite problematizar este momento político que se pretende no conmemorar, sino que pensar de forma crítica de cara al Bicentenario de la Independencia, ya que es cada vez más latente el debate o la información que se transmite sobre todo en Guatemala acerca de la instauración de una asamblea constituyente con miras a la construcción de un Estado plurinacional. Es decir, que dadas las condiciones de nuestro país, con una mayoría demográfica de descendencia de los pueblos prehispánicos, se pretende hacer calco y copia de otros procesos liberadores de América Latina, pero que sí entendemos las raíces particulares de nuestra historia y del momento político contemporáneo de la modernidad y de la implantación de un Estado transnacional. Comprendemos que es imposible y que además de eso debemos tomar en consideración lo dicho por María Tegui. Debemos intentar hacer una creación heroica. Por tanto, tiene suma importancia el debate en torno al problema étnico en Guatemala, ya que posee alcances muy drásticos y ha sido pensado desde diversas escuelas en las disciplinas científicas como la historia, la antropología y la sociología. Pero a manera de tratar un tema importante, de manera sucinta, haremos uso de los aportes del connotado intelectual guatemalteco Héctor Rosada Granados y de sus lecturas de tres de los prensadores más emblemáticos y que a consideración propia deben seguir siendo leídos y releídos en estos debates. Para comenzar en el análisis de la obra de Guzmán Bocler para Rosada, 1987, en el discurso de Guzmán, al enmudecer las conciencias ha desaparecido el ladino y la burguesía indígena. Sin embargo, persiste el indio y ahora el enemigo mortal es el mestizo, página 137. Entonces, estas connotaciones ideológicas significan para Rosada, 1987, cito, si el extremo explotado de la dualidad ideológica, el indio es enfrentado con el extremo, también explotado de la práctica social concreta, el mestizo, les estaremos condenando a una lucha estéril y fratricida. Página 138. Cosa que está sucediendo desde entonces y en la actualidad por medio de la promoción de estas formas de pensar que son utilizadas por la cooperación internacional y la penetración de las ONGs en Guatemala y toda América Latina, con el fin no de sublevar a los pueblos latinoamericanos en contra de la intervención imperialista de los Estados Unidos, sino más bien de integrarles a ese sistema mundo fundamentado en la explotación capitalista como bien lo señala Ballestay. Entonces, podemos advertir, ya que en el escudo de la bandera nacional se hace alusión a la categoría de libertad, que debemos entender por libertad, si nuestros países han sido dominados por potencias extranjeras y oligarquías retrógadas, podemos decir lo que resalta Rosada 1987. El indio es un indígena totalmente alienado, el mestizo es un guatemalteco que puede ser ubicado en condiciones de explotado o de explotador. Un alienado no podrá vencer jamás a un explotador, pero sí colaborar para que la situación de un explotado sea más difícil. Precisamente por su ignorancia y fatalismo. Un alienado no es capaz de poseer ni proyecto común ni conciencia colectiva. Página 138, 139. Es decir, que ese emblema del escudo nacional dibujado en la bandera de Guatemala es una falacia total, ya que vivimos sojuzgados e ignorantes, un ignorante jamás podrá ser libre. Y recordemos aquella máxima de José Martí que dice ser culto para ser libre. Es ahí donde debemos empezar a caminar en el proceso de emancipación. Esto solo se logra con la diligencia ideológica y política de un movimiento consolidado de carácter clasista. A lo anterior con el análisis de la obra fundamental del profesor Severo Martínez contrapone a Rosara. Una concepción científica y revolucionaria del indio niega que lo auténtico deba buscarse en el tiempo anterior a la conquista, ya que el desarrollo humano es irreversible. La perspectiva de la transformación del indio puede y debe contemplarse a partir del desarrollo general del proletario guatemalteco y de la emergencia de un hombre más libre. De la cita anterior podemos decir que Peláez veía el paso en la miseria del campesino a la miseria del proletario mestizo como un proceso de transformación que le permitía darse cuenta de la contradicción fundamental del modo de producción. Pero como es sabido, esto sería de alguna manera caer en una perspectiva de carácter obrerista que queda lejos de la realidad. Quizás este fue uno de los pocos desaciertos del maestro Severo ya que al liberarse de la miseria implica tomar conciencia crítica de la misma e intentar transformar esa realidad sin dejar de comentar que el análisis del genial Severo Martínez hace referencia a los niveles de organización étnica como condición previa a la maduración individual de una conciencia de clase posterior a la superación de la condición alienante del indio condición alienante de la cual no nos libraremos buscando un retorno a las formaciones premodernas de producción porque como podemos advertirlo en la lectura de Roger Bartra sobre el modo de producción asiático es acá donde empiezan a consolidarse las bases de un estado teocrático. Podemos dejar esta introducción con la reflexión acerca de las consecuencias que ha tenido la patria imaginaria que nos han enseñado a través de la historia de los vencidos en la realidad guatemalteca particularmente y como es de todos esos esfuerzos de integración centroamericana han quedado truncos ya que solamente han servido ya que han han servido al desarrollo de las élites criollas que se consolidan en el movimiento independentista y siguen siendo un lastre del cual es necesario desprenderse ya que estas jamás han planteado una independencia sino que más bien se han integrado al modelo de producción capitalista en su fase imperialista como colonias productoras y exportadoras de materia prima a las grandes potencias industriales o en simples periferias que aportan mano de obra barata a las grandes maquilas que exportan fuerza de trabajo hacia las grandes potencias capitalistas fuerza de trabajo más rentable para los capitalistas de estas que debido a la condición de los migrantes indocumentados que los hace merecedores de derechos laborales y prestaciones iguales a los de sus ciudadanos es más se debe afirmar que la independencia absoluta es imposible dado que la historia de la humanidad nos habla acerca de la del apoyo mutuo y como y como es que esta está estrechamente ligada a la evolución humana pero estas formas de apoyo son indispensables dentro de la modernidad capitalista enclavada en un modelo estatal transnacional ya que son sociedades cosificadas y donde la enajenación se hace patente en varias esferas de la vida no sólo económica sino que social en este camino podemos guiarnos con la luminosa interpretación que hace bolívar echeverría sobre los estados postnacionales ya que contra la enajenación se busca reivindicar la identidad pero es una identidad ambivalente y cambiante en torno al comportamiento requerido por el progreso tecnológico occidental entonces en esta dirección continúa echeverría 2019 el viejo estado nacional tiene todavía que cumplir una importante tarea la de transformarse y acondicionarse a sí mismo para ser sustituido por la nueva entidad transnacional página 151 y a continuación agrega la que se puede lo que se puede lo que puede ser la crítica más feroz que se puede hacer a esas posiciones plurinacionalistas de los movimientos financiados por la ID y la cooperación internacional ya que para echeverría 2019 los nacionalismos estatales son sustituidos por nacionalismos continentales y locales que no son sino inofensivos para la entidad transnacional sino aliados de ella página 152 por lo tanto este tipo de interpretaciones aportadas por las dirigencias transnacionales de los movimientos indígenas que funcionan bajo la agenda del Fondo Monetario Internacional son derribadas en cuanto nos percatemos no solo de la inoperancia de su supuesta rebeldía sino también de la complicidad de estos para con el Estado transnacional como posdata final de esta breve introducción entonces afirmamos el carácter de repartición constante de la historia ya que el bicentenario de esta farsa llamada independencia de Centroamérica es solamente un festejo burdo que exalta la miseria de las mayorías porque este proyecto de integración centroamericana proponía el pasar del modo de producción feudal basado en el latifundio minifundio hacia el desarrollo industrial capitalista pero se ve frustrado además de esta lo único que se ha buscado en estos proyectos es consolidar la propiedad privada es entonces necesario romper con estas concepciones y plantearnos otras vías para hacer la historia desde las bases pensar por y para la clase social explotada muchísimas gracias tienes tu micrófono apagado gracias compañera como siguiente punto tenemos el recorrido académico del doctor Rafael Bautista Segales a cargo del estudiante de relaciones internacionales del centro universitario de San Marcos Simri Domingo adelante compañero Simri muy buenas tardes para todos los presentes aquellos que nos siguen en la transmisión de Facebook como ya se mencionó yo tengo a cargo el recorrido académico del doctor Rafael Bautista Segales el doctor es también escritor y pensador boliviano estudió música literatura y filosofía ha sido finalista en el premio nacional de poesía Yolanda Yolanda Bedregal en el 2003 también en el premio nacional de cuento Bartolomé Arsán Sillorzúa del festival internacional de cultura en 2004 en el 2006 es seleccionado para la muestra de poesía boliviana contemporánea realizada en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz ese mismo año es galardonado en el sexto encuentro nacional de filosofía y humanidades realizado en Cochabamba ha publicado 18 libros entre los cuales debemos destacar para empezar La Intimidad en octubre El lado oscuro de la luna La memoria obstinada Pensar Bolivia del Estado colonial al Estado plurinacional ¿Qué significa el Estado plurinacional? Hacia una constitución del sentido significativo del vivir bien Hacia una fundamentación del pensamiento crítico La geopolítica y el derecho al mar La descolonización de la política Reflexiones descoloniales Del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien Y por último el tablero del siglo XXI Geopolítica descolonial de un orden global posoccidental También debemos mencionar que fue profesor invitado en la escuela antiimperialista en la escuela de gestión pública plurinacional y en la universidad indígena boliviana Tupac Katari Forma parte del consejo editorial del Bolivian Studies Journal de la Universidad de Pittsburgh Estados Unidos También dicta conferencias seminarios y cursos a nivel nacional e internacional Además de dirigir el taller descolonización y la comunidad de pensamiento amáutico en La Paz y el Alto Bolivia Es columnista en diversas páginas de información y pensamientos alternativos como Rebelión Aporrea Lo que Somos El Viejo Blues Argent Press Alay Tinku Volpress entre otras Y este sería un poco sobre el recorrido académico del doctor Rafael Bautista Segales Muchas gracias compañero Simri por el recorrido académico del doctor Rafael Bautista Segales Como siguiente punto tenemos la disertación del doctor Rafael Bautista Segales con el tema a la entrada del Bicentenario de colonización epistemológica y por qué es fundamental repensarnos Adelante doctor Rafael Bautista Bueno muchas muy buenas tardes a a todos ustedes y en primer lugar agradecerles esta invitación y hacer lo que llamamos acá una petición para convocar a estas palabras que vamos a decir a nuestros ancestros abuelos y abuelas a toda nuestra antigüedad sagrada porque en el camino que hemos emprendido hemos descubierto que el presente no se agota en el presente sino que en el presente están involucrados todos los tiempos y uno solo necesita convocarlos para que de modo efectivo estén con nosotros para brindarnos aquello que necesitamos siempre a la hora de emitir el discurso las palabras que no nacen ahora ni vienen de ayer sino son las que han permanecido a lo largo de los siglos y los milenios que han testimoniado la presencia de grandes culturas de grandes civilizaciones que han producido alimentos que han beneficiado a toda la humanidad desde el maíz hasta la papa desde el chocolate hasta la quino que han producido culturas que hasta el día de hoy son admirables y han producido civilizaciones que nos han tratado un horizonte de vida que ha sido interrumpido en 1492 y que ahora se está mostrando ser el camino más racional digno y justo que podría atravesar la humanidad en plena crisis civilizatoria del siglo 21 nuestros pueblos y nuestras culturas nos han legado un paradigma de respeto al circuito simbiótico entre ser humano y naturaleza perdón de este respeto ha aparecido en nuestros países por ejemplo en Bolivia un horizonte de vida que le estamos proponiendo a la humanidad como el más digno digno genuino y liberador tránsito que deberíamos asumir como humanidad para restaurar y redimir todo aquello que necesitamos como humanidad para devolverle también a la madre tierra la capacidad regenerativa que necesita para restaurar la vida y hacer posible la vida de la humanidad este horizonte lo hemos llamado vivir bien que ha pasado ya de ser el mero discurso a su proposición como política de Estado y eso es lo que estamos trabajando en Bolivia porque muchos adversarios no solamente de derecha sino también de izquierda se mofan de lo que proviene del mundo indígena como el destino más digno que la humanidad se podría tratar como un nuevo horizonte de vida y es por los prejuicios que la modernidad ha construido desde su implantación a nivel global para hacer aparecer que la modernidad es lo único viable lo único deseable lo único posible y hasta la izquierda cuando critica al capitalismo no se da cuenta que el capitalismo es posible por una cultura que la ha parido por un proyecto civilizatorio que ha parido esa economía de la muerte y la izquierda la que llaman la izquierda del siglo XX nunca ha criticado esa cultura y ese proyecto civilizatorio que ha parido una economía de la muerte y creen que el proyecto modernizador es indiferente al proyecto político y económico que por ejemplo se traza en los socios pero están casados modernidad y capitalismo son dos caras de la misma moneda la modernidad no solo ha producido el sistema económico llamado capitalismo ha producido una ciencia económica política que justifica al capitalismo ha producido un derecho el derecho liberal que sostiene y desarrolla la economía capitalista y ha producido una política la política liberal que administra el poder económico y básicamente en general ha producido desde sus propios prejuicios desde sus propios mitos la modernidad toda una formalización que en la ciencia y en la filosofía le ha servido a la propia modernidad para expandirse para presentarse de modo argumentativo como lo único posible incluso para quienes critican el capitalismo emprenden procesos de estadounidenses creyendo que para alcanzar el socialismo solo es posible si primero atravesamos el capitalismo como la etapa de estadounidenses previa para alcanzar el socialismo y cuando hablamos del fracaso del socialismo del siglo XX nos estamos refiriendo a esta contradicción en este tipo cuando esa lectura teleológica del historitismo marxista pretende como como decían en el lenguaje del siglo XX concluir las tareas pendientes de la burguesía lo único que hacían es reponer la posibilidad de que el capitalismo y en consecuencia las derechas oligárquicas de nuestro país de nuestros países se repongan obten de nuevo el poder entonces esto ha merecido una larga reflexión de gente que ha venido pensando y tematizando el porqué los gobiernos llamados progresistas cuando acceden al poder gracias a la movilización popular nunca están a la altura de responder a las demandas populares en los términos propositivos de una nueva forma de vida de un cambio en el paradigma de vida porque cuando están en el poder replican no solamente el horizonte moderno sino replican lo que se desprende de ese horizonte lleno de prejuicios y que podemos en el tema que nos refiero hoy en día que repone los prejuicios coloniales racistas clasificatorios que impiden la real liberación de nuestro pueblo entonces hay una serie de pensadores que a nosotros nos ha conducido a tematizar de modo detallado el cómo es que se ha producido esta nueva forma de colonización novedosa mucho más compleja e inédita que ha parecido con la colonización moderna por eso no estamos hablando cuando nos referimos a descolonización no nos referimos al concepto clásico de manual que manejan por lo general los cientistas sociales cuando se refieren a la colonización como un hecho meramente económico o de mera tributación del excedente económico o incluso del despojo de las riquezas materias primas recursos energéticos etc. nos estamos refiriendo a algo más complejo que sólo puede ser abordado si se piensa este este fenómeno que se llama aquí estamos llamando nosotros la colonialidad subjetivada es decir naturalizada que por ser ya naturalizada ya no se tiene consciencia de esta colonización novedosa que el mundo moderno y el mundo moderno se reproduce a sí mismo reproduce los mitos de la modernidad con lenguaje científico de tal modo que las universidades se constituyen en los grandes centros de adoctrinamiento que produce los individuos pertinentes para impulsar sólo y exclusivamente el capitalismo y la modernidad y desde el horizonte de vida que la modernidad ha producido desde la perspectiva eurocéntrica que es la ideología por antonomasia del mundo moderno nuestros mundos de la vida los indígenas aparecen como premodernos y cuando decimos premodernos no estamos diciendo aparecen como anteriores solamente a la modernidad lo pre en los prejuicios modernos quiere decir lo interior lo salvaje lo barbar el mito es decir la devaluación absoluta de cualquier posibilidad que no sea la modernidad entonces desde esta perspectiva todo lo nuestro aparece como imposible de realización por lo tanto imposible de impulso político desde la mirada eurocéntrica lo que nuestros pueblos hayan producido como política como economía como medicina como tecnología aparecen como inferiores como superados como algo sin sentido y sin embargo con la crisis actual que estamos viviendo no solo el proceso de ruralización en el primer mundo porque la gente está dejando las ciudades y está yéndose al campo no solo no solo eso sino otro tipo de fenómenos que aparecen por ejemplo lo que se denomina la comida consciente la lucha del ecologismo etc este diálogo de saberes en torno a la medicina que últimamente está enriqueciendo el conocimiento médico ya no solamente moderno sino en diálogo horizontal con otro tipo de conocimiento médico de culturas anteriormente despreciadas y que sin embargo están mostrando en un día una actualidad inédita todo eso está mostrando de que no es tan cierto eso que los mundos anteriores sean inferiores no es tan cierto que los conocimientos del mundo indígena sean salvajes o se hayan quedado en el ámbito del mito tampoco es cierto que el mundo moderno sea tan racional como se presenta el mundo moderno es tan mítico como cualquier otro mundo precedente porque es imposible que el ser humano se desprenda de los mitos el mito es condición humana porque la razón es finita y no podemos explicarnos todo por eso el ser humano requiere delitos y los mitos son la base última que funda a la propia respuesta y de esto los griegos tenían conciencia de que el fundamento de la razón no es racional el fundamento de logos no es el logo el fundamento de logos es el mito entonces el problema es el siguiente todo mundo de la vida toda civilización tiene mitos en la base misma de toda su cosmovisión de todas sus grandes narrativas y que eso permite su formalización como conocimiento en el ámbito ya de la ciencia y la humanidad resulta que los mitos del mundo moderno están llenos de mitos de dominación entonces acá por ejemplo quisiera hacer posible que se imaginen un diálogo entre este tipo de posiciones que parecerían inverosímiles a la hora de proponer un diálogo entre ellos pero en el fondo están hablando de lo mismo cuando un sabio maorí dice lo siguiente si quieres conocer verdaderamente a sus enemigos refiriéndose al hombre blanco dice conoce a sus dioses del mismo modo casi que Seattle líder de los ancianos guía de los duanos en Estados Unidos cuando él se pregunta ¿por qué el hombre blanco hace lo que hace? ¿por qué roba? ¿por qué miente? ¿por qué asesina? ¿por qué toma las cosas sin pedir algo sin pedir primero? ¿por qué no da nada a cambio cuando quita algo? ¿por qué actúa así? Entonces el cacique Seattle decía para entender al hombre blanco por qué hace lo que hace tenemos que meternos en sus sueños ver en qué sueños para el tipo de tematización que estamos haciendo hoy en día resulta que lo que están diciendo el cacique Seattle y este sabio Maori es prácticamente lo siguiente el último horizonte epistémico desde el cual es posible comprender un mundo de la vida son lo que de modo técnico en filosofía se conoce como modelos ideales es decir ¿cuáles son los el último ámbito mítico que sostiene la subjetividad del individuo que impulsa un determinado proyecto de vida? ¿en qué sueños? ¿qué tipo de mundo aspira? ¿qué ambiciones tiene en este instante? ¿cómo entiende y comprende la vida? ese es el ámbito mítico simbólico lo que están haciendo que casi crecía tenía sabio Mauricio están haciendo dialéctica en el más pleno uso de este método en sentido en el cual Marx desarrolló la dialéctica porque él mismo cuando está exponiendo el método invertido de la dialéctica hegeliana que es la teoría del fetichismo está diciendo que cuanto más se adentra a lo que sostiene la propia subjetividad del individuo burgués capitalista vas a lograr entender que sus sueños están llenos de mitos de dominación por eso él haciendo dialéctica se permite evidenciar y mostrar y exponer el modelo ideal que presupone el capitalismo por eso él en el prólogo a la primera edición del capital del 1867 dice este libro fue escrito para mostrar el misterio que se haya detrás de la sociedad moderna entonces por eso él dice este hagamos comparecer a la robinsonada a las cuales son aspectos los economistas burgueses porque llaman robinsonadas a situaciones hipotéticas que nunca han sucedido los cientistas modernos en la política en el derecho en la economía se inventan situaciones hipotéticas y de allí pretenden deducir lo que es la realidad por eso se inventan un Robinson cruce en la economía se inventan un individuo solo aislado que nunca existía en el derecho liberal por eso se inventan aquello del hombre lobo del hombre del leviatán de Hobbes etcétera y desde allí pretenden indica lo que es la realidad entonces por eso dice Marx el burgués está acostumbrado a este tipo de robinsonadas pero dice desde este tipo de concepciones aparece una tenebrosa edad media europea está haciendo la burla está diciendo que ahora solo para el punto de vista burgués todo lo pasado es tenebroso es oscuro etcétera etcétera por eso le llaman la oscuredad media por eso en las películas muestran a la edad media como si fuera un mundo tenebroso porque el europeo desprecia a la edad media porque en este en este tiempo Europa no tocaba nada aquí decimos no tocaba ni siquiera el pito en el concierto universal era el lugar más despreciable de todo el mundo mientras florecían las culturas árabes mientras florecía el islam mientras florecía la cultura judía mientras florecía el hindostán la cultura la civilización china florecían nuestras culturas Europa era el sitio más ordinado y despreciable del mundo por eso no parten ellos de la historia feudal europea por eso raptan a Grecia y Grecia nunca fue occidental raptan a Grecia para hacer aparecer que ellos son herederos del florecimiento de la cultura helénica y después de Roma pero anciano marcelino historiador romano aristóteles los filósofos griegos despreciaban a los europeos y se referían a ellos hasta como anciano marcelino como bestias vipenas que tienen algo parecido al lenguaje por eso mandaban a sus exiliados al norte europeo por eso aristóteles cuando en la política habla de la falta de carácter de los hombres del oriente para él los europeos son semihombres por eso cuando Alejandro el Magno va a la conquista del mundo no va a Europa va al oriente porque para ellos siempre el oriente fue el centro del mundo todos los filósofos griegos aprendieron filosofía en Egipto y eso lo dice hasta Herodoto el historiador griegos entonces para que aparezca hoy en día una centralidad eurocéntrica que pone al blanco a su cultura a su estética a su ciencia a su filosofía a su economía como la culminación de la historia humana tuvo que haber habido una inversión profunda en la visión que de mundo la humanidad tenía el impacto moderno es impresionante a la hora de hacer un recuento de cómo en apenas dos siglos la centralidad europea se extiende por casi todo el mundo y hoy en día podemos decir esta expansión cuya última aventura se llamó globalización prácticamente ha atravesado a todo el mundo y las élites periféricas que en este nuevo proceso de colonización van desarrollando una conciencia periférica satelital es lo que constituye el tipo de subjetividad que necesita el centro para hacer posible que la periferia mundial los países pobres nunca dejen de ser periféricos y sus élites intelectuales incluso se aseguran de mantener ese diseño esa dicotomía como una especie de servidumbre voluntaria que la periferia tributa al centro del mundo entonces la ciencia ha sido producida en el mundo moderno para justificar esa centralidad porque no es solamente ser centro hay que saberse centro y ejercer la condición de ser centro y para eso necesitas conocimiento necesitas producir conocimiento que justifique sostenga y desarrolle esa centralidad para aparecer para hacer aparecer al mundo que nosotros somos centro y ustedes son periferia yo tengo que argumentar de tal modo de que ustedes no tengan ninguna posibilidad de replicar esta condición que vía colonización se naturaliza en la propia subjetividad de primero las élites periféricas y después los propios pueblos de la periferia entonces por eso que funciona el diseño centro periferia de modo subjetivo porque naturalizada esta este diseño geopolítico se naturaliza lo que presupone una ontología y una antropología por eso se habla hoy en día en lenguaje decolonial de que las fronteras del ser delimitan lo que es considerado humano y lo que no es considerado humano por eso la ontología presupone una antropología porque la modernidad ha producido una clasificación antropológica donde supuestamente hay superiores e inferiores entonces el racismo no es simplemente la discriminación fenotípica del diferente el racismo es una clasificación antropológica que devalúa absolutamente todo lo que pueda provenir de las víctimas porque estas víctimas desde la perspectiva moderna no son víctimas son inferiores y como no sé modernizan en perspectiva moderna no se civilizan ellos mismos están justificando que la modernidad en pos de su deber de su imperativo moral civilizatorio no tiene que eliminarse y esto sucede desde la conquista hasta el día de hoy porque primero era o te civilizas a nuestro modo o te van a tener que matar después dicen o te desarrolla al modo como nosotros imponemos o te liquidamos y por eso aparecen nuestros pueblos sobre todo los indígenas como obstáculos del desarrollo del desarrollo ya no sólo para la mirada eurocéntrica de los ricos del mundo sino incluso para nuestras élites incluso para nuestras élites revolucionarias el indio aparece como obstáculo del desarrollo y el desarrollo se convierte en la gran religión económica que promueve el capitalismo sobre todo en el siglo XX y hoy en día se ha visto en Bolivia en el golpe de estado del 2019 en el último que hemos sufrido la consigna era o te democratices al modo de la democracy made in USA o te vamos a tener que eliminar y produjeron un genocidio en Bolivia que cobró la vida de más de 30 40 personas más de mil miles de que se llama perseguidos encarcelados etc una persecución fatal como no se había dado desde mucho tiempo desde que recuperamos la democracia asaltaron el estado hicieron lo que hicieron porque las élites colonizadas en el tercer mundo en este caso en Latinoamérica solo han demostrado de que son élites que no merecen esa condición y que son simplemente peones de las políticas que se deciden en otros lados es decir que ni siquiera ellos son los que gozan del despojo que permiten que el capital realice en nuestro tiempo ellos simplemente son los agenciadores de aquello entonces repensar no significa repensar todo esto significa repensar de nuevo la historia repensar de nuevo la política repensar de nuevo la economía repensar de nuevo el derecho el derecho de las niñas más racistas que existe el derecho ha sido formulado a partir de la concepción de que el único sujeto de derechos es el propietario el que posee propiedad privada y el que no posee propiedad el que ha sido deprivado de su propiedad desde la conquista del nuevo mundo es considerado objeto de la autoridad el derecho moderno no está prescrito para impartir justicia solo para proteger la propiedad es decir proteger al capital por eso la justicia en nuestros países es justicia para los ricos nunca para los pobres porque parten del prejuicio de que los pobres son la parte inferior no plenamente humana que como no se moderniza no se civiliza en los términos de ellos sigue persistiendo en ser o estar en el salvajismo entonces todo eso ha sido producto de elaboraciones argumentativas que la ciencia moderna ha producido para justificar este tipo de genocidios en última instancia epistenocidios y toda suerte de devaluación de lo indio devaluación de todo aquello que no es capaz de ser sustituido por el horizonte de vida que se ha propuesto la modernidad y que ha expandido en el resto del mundo como lo único positivo y lo único de ser entonces si nosotros queremos plantearnos una real liberación tenemos que desmontar hasta sus últimas partes el conocimiento que ha producido la modernidad para auto justificar y tenemos que saberlo desmontar de tal modo para mostrar su condición meramente ideológica y hasta mítica también entonces esto supone hacer ciencia dura epistemología y filosofía significa enfrentarse a lo más duro a lo más sofisticado y a lo más peligroso que ha producido en ningún momento y lo más peligroso no son sus bombas nucleares lo más peligroso es el conocimiento que ellos han producido para justificar ese tipo de proyecto que en última instancia es un proyecto de muerte y tratado de vida y que ahorita está mostrando sus serias limitaciones porque en la economía el capitalismo ha traspasado ha sobrepasado los límites reales físicos del planeta típico ahora teniendo conciencia desde el 1972 de que el crecimiento debe poseer límites teniendo conciencia de que los recursos se están agotando sobre todo los estratégicos teniendo conciencia de que ya no tienen la capacidad de absorción de trabajo humano del sistema económico cuál es la respuesta que dan el primer mundo y los intelectuales al servicio de los de este mundo deshacerse de los sobrantes que ahorita lo constituirían dos terceras partes de la población mundial y por eso nosotros hemos afirmado esta pandemia es algo planificado una pandemia tiene por objetivo eliminar la mayor cantidad de gente indeseable según ellos porque ya no tienen capacidad de absorción de trabajo humano y si ya no tienen capacidad de absorción de grandes masas de gente que están en el limbo de la pobreza tampoco les interesa democratizar la política o democratizar la democracia por eso se inventan un sistema democrático como sistema institucional fetichizado al cual debe sacrificarse siempre a la mayor cantidad de gente entonces repensarnos significa no pensarnos como ellos nos piensan sino atravesar esta forma de pensar para producir una nueva forma de pensar donde nosotros tengamos como centro nuestra propia ya no le llamaremos solamente identidad nuestras propias concepciones de vida que nos han legado las culturas y los pueblos indígenas que no son algo del pasado están tan presentes como presente está el desastre que ha producido el mundo moderno y que ahorita es constatable empíricamente en la crisis ecológica y como los ricos del mundo producen una ciencia que solo está prescrita para satisfacer las necesidades de los ricos del mundo esa ciencia no sirve para diagnosticar evaluar y superar la crisis que esa misma ciencia ha producido entonces no podemos partir de los fundamentos de esa ciencia prescrita solo para impulsar y desarrollar el sistema de vida la forma de vida el proyecto de vida de los ricos del mundo entonces aquí ponemos la escenografía de la necesidad de pensar todo de nuevo entonces aquí una cuestión básica cuando hablamos de epistemología porque estamos hablando de descolonización epistemológica tenemos que remitirnos a lo etimológico ¿qué es epistemología? episteme es el nombre que le dan los ricos a los que conocemos como cien y ellos producen la primera demarcación científica porque episteme no es docta es decir no es opinión cualquiera no es opinión común y corriente frente a eso aparece el episteme como una forma de razonar pensar de modo metódico que le sirva a quien está ejerciendo esto a dar razón de las cosas de los entes entonces cuando hablamos de descolonizaciones epistemológicas nos estamos refiriendo en primer lugar a una demarcación que también tiene que pasar por una serie de este filtro porque esa demarcación luego se traduce en la demarcación que dice lo que es ciencia no es ideología una demarcación moderna también se produce cuando se separa a la teología de la gente o sea lo que es ciencia no es teología eso está muy bien mostrado en la disputa de las facultades en lo que escribe Immanuel Kant en los 18 y bajo ese tipo de concepción de lo que debería ser la universidad se funda la universidad de Berlín con Wilhelm von Humboldt y ahí básicamente se propone para el futuro el modelo de universidad que hoy día replican nuestros países que es digamos un modelo impuesto que viene de Europa entonces en nuestras universidades en los sistemas académicos lo que se promueve es el pensamiento hegemónico y ese pensamiento hegemónico está prescrito para el adoctrinamiento de los estamentos que requiere el capital para su reproducción y por eso es capaz de redefinir completamente lo que es ciencia para servir a sus intereses una cosa curiosa cuando nuestras universidades asumen el concepto angloseriano sajón de ciencia que a las time no se dan cuenta que ese concepto no es universal fue impuesto por las armas en la segunda guerra mundial porque hasta antes de la segunda guerra mundial no había unanimidad en el concepto de ciencia y esa guerra entre Alemania e Inglaterra sobre todo también fue una disputa del concepto de ciencia que iba a imponerse post segunda guerra mundial porque el concepto de ciencia alemana brisenshaft no es el concepto angloseriano de ciencia science pero triunfa Estados Unidos y ese concepto anglosajón es el que se impone como si fuese el concepto universal de ciencia en la expansión del modelo universitario que primero Europa y después Estados Unidos implanta en toda Latinoamérica entonces acá nuestras élites académicas no son conscientes de que el concepto de ciencia que manejan fue impuesto por las armas en el segundo guerra mundial y nunca ha demostrado ser superior a otro tipo de concepciones de lo que es ciencia entonces aparece una demarcación necesaria en la escuela de Frankfurt por Heimer adorno cuando hablan de teoría crítica es decir una cosa es la ciencia tradicional y otra cosa es la ciencia pero aún así esa demarcación tampoco nos basta porque una cosa es ser crítico al interior del paradigma moderno y otra muy distinta es salirse de ese paradigma de esa totalidad ontológica y proponerse un nuevo modo de crítica transontológica por eso no toda crítica tiene como referencia lo mismo hay críticas ónticas o sea críticas de las partes de la totalidad ontológica hay críticas ontológicas que toman a la totalidad en conjunto pero hay también críticas transontológicas que es cuando ya no nos situamos al interior de la totalidad ontológica nos situamos en la exterioridad lo más allá de la totalidad ontológica entonces este tipo de demarcaciones muestra que no hay un consenso unánime en lo que se considera que es ciencia la última aventura del racionalismo crítico que lo encabezaron Popper Hans Albert y compañía era desprestigiar a la dialéctica y como que logran este acometido para imponer un nuevo método científico que prácticamente ha sido concebido para expulsar al método crítico dialéctico de la universidad entonces cuando los 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 izquierdistas ingresan a la universidad o se forman como izquierdistas al mundo y aprenden el método científico analítico o popperiano después postmoderno etcétera todas esas variantes parandulescas que ha aparecido en el mundo francés y después se ha expandido y que ahorita prácticamente ha colonizado las facultades sobre todo de literatura y algunas ciencias sociales también hasta la filosofía ese tipo de metodologías que ahorita se consideran irrebatibles están prescritas al servicio de promover sujetos no críticos del sistema en última instancia apologistas y cuando los izquierdistas se hacen marxistas y son educados en el método científico popperiano entran inevitablemente en autocontrol y por eso no es raro que después porque una cosa es ser izquierda siendo pobre pero cuando uno accede a un nuevo nivel de vida un mejor nivel de vida fácil que se derechice fácil que se olvide su pasado revolucionario y enarbole banderas reaccionarias hasta fácil pues no es raro que gran parte de la intelectualidad que después es reclutada en las agencias de inteligencia del primer mundo o los think tanks del primer mundo son gente de izquierda fueron trotskistas varia gente que sirvió después en las fundaciones que constituyeron entes de control mundial como la famosa National Endowment of Democracy Law for Democracy la propia CIA la Heritage Foundation el Council of Foreign Relations o sea todo ese tipo de entidades que son básicamente los tanques penitentes para el imperio para su reposición para su consolidación hegemónica o segunda guerra mundial tuvieron mucha presencia de gente de izquierda es más el imperio se puso a estudiar seriamente aprender del bloque socialista todo aquello que le iba a servir para enfrentar un mundo sin alternativa entonces todo esto nos sirve para diagnosticar una escenografía en la cual repensar significa producir a su vez una nueva forma de pensar de producir conocimiento donde nosotros ya no seamos la imagen replicada de cómo el centro piensa porque la dominación siempre quiero dismayar la dominación es también una forma de pensar y si la dominación es también una forma de pensar aunque yo me llame revolucionario y pienso como piensa la dominación lo único que voy a lograr es reponer la dominación o producir nuevas formas de dominación entonces cuando nosotros estamos hablando de descolonización en el ámbito de la sistemología estamos diciendo hay que primero detallar muy bien en qué consiste esta nueva forma de colonización de la subjetividad y ahí tenemos el argumento de que es básicamente Hegel el que se delata cuando él afirma de que el propósito de la ciencia no es producir conocimiento o no es producir el concepto en términos Hegelianos el propósito de la ciencia es producir un tipo específico de subjetividad porque cuando yo produzco conocimiento o cuando yo aprendo conocimiento eso me transforma constituye su subjetividad y constituye al modo como ese conocimiento prescribe el tipo de subjetividad que contiene entonces yo aprendo en la universidad este tipo de teorías que son la apologética del eurocentrismo inevitablemente me voy a volver antipopular entonces acá necesitamos hacer muchos filtros porque esto no se deriva en una negación ni lista de todo lo que produce Europa o Estados Unidos por eso siempre para evitar malentendidos decimos en la crítica que hacemos Europa criticamos Europa como categoría geopolítica lo mismo que Estados Unidos pero hacemos también las diferencias una cosa es Estados Unidos como país y otra cosa es Estados Unidos como impec como dice textos entonces cuando nosotros estamos proponiendo una descolonización en el ámbito de la epistemología o sea de la producción misma de conocimiento lo que estamos diciendo es esto requiere cierto tipo de ámbito que es preciso atravesar incluso dentro de la tradición occidental por ejemplo una de las cosas últimas que ha producido la segunda escuela de Frankfurt nos sirve mucho que es este famoso giro pragmático que subsume y desarrolla el giro lingüístico instaurado por el segundo Wittgenstein o sea el giro pragmático constituye básicamente la superación del paradigma de la consciencia que desde Descartes René Descartes hasta Husser es lo que domina a toda la filosofía moderna y esto es básicamente la entronización del sujeto como del sujeto que conoce del sujeto del sujeto de Descartes este ego Coyito este Ich Denken de Kant y este Absolut de Hegel es el que se pone como el ojo de Dios es el que conoce para dominar para controlar es el pan óptico ese es el sujeto que produce el sujeto intelectivo que produce la filosofía moderna Carl Otto Apple el maestro de Habermas dice este es todo un paradigma que ha dominado a toda la filosofía moderna hasta Husserl incluso hasta Heidegger y que los remanentes de esa filosofía hoy en día no son conscientes de ese paradigma que ha producido desastres políticos porque el paradigma de la conciencia se puede resumir en esta práctica el que vive dentro de este paradigma concibe que sólo es verdadero y racional sólo es racional y verdadero aquello que se representa su consciencia le basta que su consciencia se represente lo que considera racional verdadero bello justo para definir lo que es lo justo lo verdadero etc. O sea es un solidismo en ejecución lo que constituye el paradigma de la conciencia en este paradigma de la conciencia no hay mundo porque no hay una comunidad que valide el conocimiento que yo pueda tener o la representación que se representa en mi conjunto entonces Apple dice las consecuencias de este paradigma son desastrosos en la en la política porque esto produce gente como Hitler al cual le basta saber algo conocer algo pensar algo para que eso se imponga como verdadero si alguien está en contra de ellos está errado está en el error o sea el paradigma de la conciencia constituye individuos ególatras egoístas egocéntricos egocéntricos por eso que la modernidad ha producido un tipo de individuo separado de todo de toda relación posible humana natural incluso le vamos a decir espiritual es un individuo que cree que se basta a su mismo y este tipo de individuos producen o este tipo de subjetividad produce despotas por eso dice en política este tipo de paradigma tiene como consecuencias este tipo de individuos despotas que producen desastres políticos por eso dialogamos con eso que nos ayuda a entender la problemática misma que domina la en la el suelo plástico de lo que es la filosofía moderna para desmontarla y destronarla completamente ellos mismos nos están dando elementos para decir este tipo de producción de conocimiento y de pensamiento está totalmente lleno de prejuicios que le impiden superar su propio horizonte de prejuicio su propio sistema de creencia y por ello ahora advertimos que este tipo de conocimiento productor de las crisis que estamos padeciendo no es capaz de superar aquello y por ello dialogamos con lo mejor que puede ofrecernos la tradición moderna occidental porque ellos mismos han producido gente que ha venido insistiendo en este tipo de autocontradicción transformativa al interior de la producción de conocimiento que ha producido el mundo moderno por eso hablamos también de Marx para también decir y afirmar nosotros no estamos negando ni listamente otras culturas y afirmarnos de modo provinciano nuestra cultura como si fuese lo único posible deseable también eso es pensar de modo moderno nosotros necesitamos abrirnos al mundo pero el mundo no es solamente Europa y Estados Unidos el mundo es más que Europa y Estados Unidos pero para abrirnos al mundo nosotros necesitamos saber quiénes somos por eso necesitamos repensar todos de nuevo para pensar nuestro lugar en la historia pero ya no desde la perspectiva anglosajona provinciana que han producido Europa y Estados Unidos y desde la cual es imposible conocer el mundo y que ahorita estamos viendo los efectos de eso cuando Estados Unidos no sabe enfrentar un mundo que no sea unipolar ahorita el mundo ya no es unipolar el mundo ahorita medianamente es tripolar y no es un orden es un desorden en el cual Estados Unidos ya no puede reponer la hegemonía única como imperio único estamos en otro mundo estamos en el siglo 21 la imagen del siglo 20 ha fenecido con el fin de la globalización desde el 2000 entonces con qué categorías con qué conceptos nos enfrentamos a este nuevo tipo de mundo que ahorita está atravesando una crisis nunca antes experimentada por la humanidad en su conjunto y que está básicamente llevándonos a sobrepasar los límites reales de la vida con la consecuente y posible fin de la vida misma esto es lo que tiene que estar presente a la hora de tematizar no solamente qué tipo de mundo estamos viviendo sino cómo desde nosotros podemos proponerles salidas ante este aparente laberinto que la propia modernidad ha producido por ejemplo cuando ya se sabe el 72 de que el crecimiento debe tener límites porque el planeta es físicamente limitado cuál es la respuesta del primer mundo el crecimiento tiene que tener límites no hay progreso infinito y por lo tanto el mito del desarrollo se cae por su propio pecho hay un economista ecologista no me acuerdo el nombre ahorita lo tengo citado en el mito del desarrollo que he escrito hace rato Kenneth Bullding Kenneth Bullding dice cualquiera que siente que es posible un crecimiento infinito en un planeta físicamente limitado o es un loco o es un economista en el fondo está diciendo la propia racionalidad económica está produciendo irracionalidad y esto tiene que ver con que el problema es de racionalidad el problema es de la forma que tiene el individuo moderno de concebir el mundo concebir la vida concebir la humanidad allí hay un montón de prejuicios que de modo ideológico han formateado a la ciencia y a la filosofía y todo ese conocimiento que después se traduce en política nos conduce inevitablemente a los desastres que estamos padeciendo hoy en día los ecologistas acusan a la civilización petrolera de la crisis ecológica pero la civilización petrolera es producida por una forma de vida y esa forma de vida que se conoce como el consumismo es la forma de vida moderna que ha producido una sociedad que se autodenomina la sociedad del progreso la sociedad del futuro es lo que entraba en Cristo pero los ricos del mundo no están dispuestos a cambiar de forma de vida porque eso sería no solamente relativizar sus ambiciones concéntricas de acumulación de dinero no es básicamente reconocer como su proyecto civilizatorio es reconocer lo perverso de este proyecto civilizatorio llamado mundo moderno llamado modernismo solo si cambia de perspectiva uno empieza a ver de modo evidente la miseria del proyecto civilizatorio moderno pero si uno está totalmente absortido por el horizonte de prejuicios modernos por el sistema de creencia de la modernidad y el capitalismo uno ve como lo único posible incluso en sus crisis de modo fatalista uno ve como lo único posible el capitalismo pero si uno cambia de perspectiva y cambiar de perspectiva no es cambiar de idea cambiar de perspectiva es cambiar de forma de vida recién ahí uno se da cuenta las miserias del mundo modernismo y del capitalismo y entonces eso le da pie para repensar de nuevo el que de nuestros mundos de la vida y empieza a advertir que desde ello es posible imaginar una nueva economía una nueva política un nuevo derecho una nueva tecnología etcétera etcétera muchas de las tecnologías que ahorita tenemos y que el mundo moderno se se goza de mostrar como lo último lo más sofisticado etcétera muchas de esas tecnologías en el futuro ya mediato va a tener que ser por resoluciones imperativas que la propia humanidad tenga que realizar van a tener que ser abandonadas porque se va a constatar el profundo daño ecológico que está ocasionando buena parte de estas últimas tecnologías entonces ese diagnóstico es el que podemos realizar a la hora de poner sobre la mesa la necesidad de pensar todo de nuevo es por eso que siempre hay veces digo la descolonización hay veces da noticias malas todo el conocimiento que nos ha formado ya no sirve ya no funciona pero no todos están dispuestos a cambiar digo a empezar todo de nuevo pero ese es el gran reto por eso me gusta repetir lo que decía John Lennon los 40 son una buena edad para nacer de nuevo y para empezar todo de nuevo pero digamos cuando la gente interpela la descolonización es porque no la entiende es porque se resiste a admitir que el paradigma de vida actual está totalmente equivocado un físico cuántico Fred Alan World lo pone de este nombre la sociedad moderna vive en el paradigma equivocado porque vive en el paradigma de lo conocido en ese paradigma no se puede conocer ya nada porque si todo está conocido entonces el único conocimiento posible es lo deducido del conocimiento que ya se puede porque si partimos de la afirmación del conocimiento precedente estamos básicamente desarrollando las posibilidades desde un conocimiento que ya ha sido impuesto entonces él dice hay que cambiar de paradigma y que propone él imagínense un físico cuántico dice hay que cambiar de paradigma del paradigma de lo conocido hay que ir al paradigma del misterio porque en el paradigma del misterio nada está por nada está conocido por lo tanto ahí sí uno puede conocer todo de nuevo ese pasaje la ciencia actual hegemónica no puede hacerlo porque no tiene categoría para salir y hacer posible ese pasaje porque el misterio no es un concepto científico es un concepto teológico tendría que introducir la teología en su tematización y eso desmiente la primera demarcación que hizo la filosofía la ciencia moderna la ciencia no se lo hizo y Weber lo remata muy bien para consolidar un pensamiento conservador cuando dice la ciencia solo se 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 por juicios de los juicios de valor eso no es incumbencia de la ciencia que produce eso cientistas inmorales que nunca se pronuncia sobre la moralidad la eticidad de de lo que están investigando de lo que están conociendo o de lo que están describiendo porque si la ciencia no puede pronunciarse sobre juicios de valor el cientista acaba siendo un indiferente que disfraza que es indiferencia como neutralidad entonces yo simplemente describo hechos y no puedo pronunciarme sobre ello porque sería como dar lugar a los subjetivos entonces yo simplemente estoy describiendo lo que es pero ahí lo único que se hace es apología de lo dado del sistema como única realidad posible y en política si uno no introduce lo que no es todavía lo que no hay lo que no existe en este caso el ámbito utópico si uno no es capaz de integrar aquello en el análisis del presente uno se queda con la mitad de la realidad porque la mitad de la realidad lo que hay lo que es lo que es dado lo que está presente evidente espíritamente pero también hay lo que no hay también existe lo que no es todavía como posibilidad la única posibilidad que consiente un pensamiento ontológico es lo que se deduce de lo ya dado de lo sistema pero no es capaz de pensar una posibilidad que se dé desde más allá de lo dado es este es el campo transontológico o el modo de pensar transontológico entonces si se dan cuenta cuando nos metemos estas cosas demuestra evidente que la ciencia tiene serias limitaciones así como la modernidad ha concebido lo que es entonces eso da lugar a que tematicemos de nuevo modo el mismo concepto de ciencia que queremos producir a la hora de hacerle la crítica a la ciencia hegemónica actual entonces el giro pragmático nos sirve para mostrar los límites de la forma de pensar de la sucesividad moderna pero a eso ahora tenemos que añadirle el giro de la descolonización para mostrar que no solamente que el conocimiento que nos ha deformado proviene de proyectos imperiales de cuatro países que piensan para sí piensan sus proyectos piensan sus realidades donde nosotros no estamos presentes y nosotros tomamos este mundo intelectivo como supuesto universal es también local ellos están pensando su mundo de la vida están pensando sus problemas tienen todo el derecho de hacerlo así como nosotros tenemos el derecho de pensar nuestros problemas nuestros asuntos desde nuestros propios marcos hermenéuticos marcos fundamentadores de nuestro propio concepto de ciencia y filosofía si realmente queremos dialogar con lo mejor que ha producido la filosofía europea tenemos que producir una filosofía propia y ese fue el el objetivo que se propuso Ducel en toda su carrera filosófica solo es posible ingresar un diálogo si yo tengo algo que decir si no tengo nada que decir entonces solo escucho y solo repito lo que los otros puedan decir entonces si se dan cuenta debajo de esta argumentación hay un profundo propósito dialógico no nos estamos cerrando al mundo no nos estamos cerrando ni siquiera a la modernidad en sentido nihilista estamos criticando a la modernidad como proyecto no nos interesa la modernidad como época nos interesa mostrar lo perverso del proyecto moderno desde su fecha de bautizo desde el 1490 que para su consagración mundial ha tenido tiene y va a tener que siempre sacrificar a lo periférico al resto del mundo para firmarse ella la modernidad como lo único posible entonces este es un diagnóstico esta es la introducción del asunto pero es necesario que lo hagamos para que vean la necesidad de pensar todos de nuevo por eso cuando hablamos de descolonización estamos diciendo no podemos proponerles una recetita o un manual de lo que es descolonización en cinco pasos si podemos mostrarles el cómo nosotros hemos ingresado a la temática cómo es hecho posible pensar para nosotros este tipo de ámbitos de tematización que han hecho posible no solamente mostrarnos el carácter profundamente ideológico y colonizante del ámbito epistémico en las ciencias y en la filosofía moderna sino cómo es posible superar eso y una vez que veamos cómo es posible superar eso ver la posibilidad de que un nuevo tipo de conocimiento un nuevo tipo de ciencia no ha de ser posible si volteamos la mirada hacemos lo que decimos el giro a nuestros propios mundos de la vida a nuestros propios pueblos y culturas que es lo que ha sido despreciado por el mundo moderno porque precisamente era un literal reto era la competencia que la modernidad no puede permitir porque se admite que estos mundos de la vida eran mucho más sofisticados y ricos en su tiempo que el propio la propia Europa en muchos casos tendría que admitir que su proyecto sólo ha sido posible sobre el genocidio y el genocidio de nuestros puertos entonces aquí uno tiene que empezar a proponerte una suerte de diálogo esta vez y mundial a partir de los negados y excluidos por la modernidad y están viendo cómo está apareciendo reapareciendo movimientos fascistas no solamente en nuestros países sino en Europa y en Estados Unidos porque el mundo moderno desde su acta de nacimiento ha venido produciendo genocidios para firmarse ella como lo único posible y como dice Dostoyevsky en crimen y castigo el criminal siempre vuelve a dudarse del crimen la modernidad para reponerse siempre tiene que seguir produciendo genocidios el capital para producir nuevos tipos de acumulación tiene que seguir produciendo sacrificios humanos y ahora sacrificios de la naturaleza esa es si ustedes quieren su esencia básica el capitalismo es una economía de la muerte y la modernidad la cultura que la ha parido es una forma de vida o es una es un proyecto de muerte disfrazado de forma de vida es por eso que nuestra crítica es dura fuerte pero precisamente porque estamos viendo o estamos tomando el lugar como locus de enunciación de quienes han venido padeciendo los impactos fatales de la expansión del proyecto moderno desde allí es que estamos constatando en una crítica transontológica las consecuencias del proyecto moderno entonces este diagnóstico quisiera que lo tomen como la escenografía inicial del por qué es necesario repensar todo de nuevo y plantearse la descolonización como lo que es lo que nosotros hemos pensado es decir un el el producto de una reflexión metodológica trascendental y postmetafísica es decir solo en en momentos de crisis uno puede sentir la necesidad de pensar todo de nuevo y la pregunta y la pregunta es cómo se piensa de nuevo y esa es una pregunta metodológica son las descolonizaciones para nosotros una reflexión metodológica de carácter postmetafísico posipres entonces ahí quisiera un poco dejarlo porque ya me han advertido de que creo que se va a pasar el tiempo y podríamos entablar un pequeño diálogo gracias por su atención que se va a pasar escucha muchísimas gracias compañera mariela jugando excelente disertación doctor bautista como siguiente punto tenemos a la maestra mariela ahogando y al doctor carlos oliva sin antes de saludar a varias personas que nos han escrito desde brasil janet de stuart patrick santi desde ecuador el compañero y hermano daniel yarmolinsky desde argentina a film ciudad autónoma de buenos aires maría del carmen barcia ernesto logos monasterios orlando comunitario y juan alberto lópez rosales los saludan y lo felicitan por tan exquisita disertación doctor rafael bautista entonces seguimos con el siguiente punto y el segundo punto son las preguntas al público por la maestra mariela obando y el doctor carlos oliva de la asociación de filosofía y liberación enrique duzel capítulo centroamérica y comunidad ni nueva izquierda así que empezamos con usted maestra mariela adelante y buena tarde el maestro rafael le traigo un saludo y bienvenida de nuestros ancestros de los diversos pueblos que habitamos el territorio de guatemala para darle la bienvenida quiero leerle un poema de un poeta de un mostenango de una región de occidente que murió hace dos años él su nombre era humberto acabal el poema se llama hoy hoy amanecí fuera de mí y salí a buscarme recorrí caminos y veredas hasta que me hallé sentado sobre un tanatón de musgo al pie de una cipresada platicando con la neblina y tratando de olvidar lo que no puedo a mis pies hojas y solo hojas con esta bienvenida pues quiero que entablemos un pequeño diálogo aquí en la coyuntura de guatemala hay una serie de preocupaciones desde los que estamos tratando de pensar desde la teoría del colonial por ejemplo estamos como eso en términos muy personales nos vemos como guatemala como que vamos siguiendo los pasos de bolivia observando esa actividad plena que ustedes están realizando y de lucha entonces con mucha preocupación pienso cómo llegar a una reconstitución del sujeto histórico político y popular porque llamo esto así porque si hacemos un recorrido digamos desde la geopolítica y si vemos digamos algunos desaciertos por no llamar fracasos que han tenido los socialismos del siglo 20 y si nos situamos después de desde lo internacional bajamos al nivel de nuestro país guatemala esa desintegración del sujeto político popular nos tiene digamos ni siquiera con el hecho de darnos cuenta que el sistema de la modernidad está llegando a acabar el la poca producción de ese sujeto que sigue latente en el territorio guatemalteco pero que no se que no se reconstituye aún verdad entonces queremos que más o menos aborde por ahí y eso va a unir a dos preguntas que hace el público con esta inquietud una pregunta de miguel maldonado es cómo distinguir la epistemología descolonial de las posturas anfetarias de los indigenistas fincaos por el imperialismo financiero y licio rosco pregunta cómo deben repensarse actualmente los movimientos feministas porque están pensados desde la igualdad impulsada desde la modernidad y las agendas globalizadoras del capital digamos esta es una es una pregunta sobre ese sujeto político popular histórico que nosotros identificamos que puede ser un camino para ir tras la modalidad y lo uno con una segunda reflexión con respecto al odio que sistemáticamente se le ha hecho a lo que publicar a lo popular y el asalto como denominaba a carlos marx en su dicho brumario determinador y eso nos hace reflexionar en cuanto a lo que ustedes han tematizado a ese retorno no lineal del tiempo de la circular la circularidad de digamos de los núcleos éticos míticos de los pueblos como cuando llega a la modernidad son interrumpidos luego se plasman núcleos mitológicos del capital de la modernidad de este proceso civilizatorio y como dentro de este de este sentir como hay un dispositivo dispositivo denominado una comunidad que puede romper con estos núcleos míticos de la modernidad y retornar hacia los núcleos éticos míticos de los pueblos entonces ese tipo es ese esta categoría de comunidad nos interesa en suma medida porque vemos que es como ustedes lo denominan el espíritu la fuerza de donadora para que surja lo que sistemáticamente desde la primera modernidad se ha dado en destruir es a la comunidad simplemente me quedan esas dos reflexiones doctor para que usted pueda dialogar bueno pero ahí hay muchas preguntas ahí me ponen en aprietos porque no sé a cuál responder y cuál es o con cuál empezar así que voy a hacer el intento de tratar de atravesar el sentido de las preguntas que me han propuesto hay una frase que Fidel decía a los principios de la revolución cubana y era que refiriéndose al pueblo decía cuando el pueblo crea en sí mismo es cuando se habrá producido la revolución el problema de nuestros pueblos ha sido el que hemos evidenciado muy bien aquí en Bolivia y que nos ha permitido entender como necesarias la tematización de la especificidad de lo que consideramos el poder político una cosa es la potencia del pueblo como lo indeterminado y otra cosa es el poder delegado que Duce le llama potesta como poder instituido donde aparece el pueblo nosotros decimos el pueblo en tanto que pueblo aparece cuando es potencia pero esa potencia es lo indeterminado tiene que determinarse tiene que determinarse quiere decir tiene que delegar ese poder originario en una representación el problema de la política aparece ahí en esa delegación porque inevitablemente una revolución tiene que producir sus mediaciones de realización de lo que constituye su base profundamente democrática en un poder instituido el problema es que el pueblo como no cree en sí mismo delega este poder la mayor parte de las veces en nuestra historia a una representación que no está precisamente a la altura de esa potencia y es cuando se produce la traición a los procesos revolucionarios no porque los revolucionarios sean traidores sino que como no están a la altura de lo que el pueblo se propone entonces lo único que hacen es reponer el poder instituido la política tradicional porque lo novedoso que el pueblo podría proponer es aquello que los políticos los profesionales políticos no entienden y como no lo entienden no están dispuestos a impulsar aquello es decir lo que siempre digo una cosa es creer en el indio y otra cosa es creer en lo que cree el indio el indio cuando cree en sí mismo es capaz de restituir su mundo de la vida su horizonte de creencia su cosmovisión por lo general los políticos revolucionarios de izquierda nunca han partido de esta perspectiva y como nunca han partido de esa perspectiva porque los prejuicios eurocéntricos del marxismo le han llevado a pensar que el mundo del indio también es premoderno por lo tanto inferior nunca se propusieron el impulso de esta forma de vida en tanto proyecto de vida actualizado entonces creen en el indio como individuo a quien hay que modernizarlo hay que proponer el desarrollo y el progreso es decir abandonar su forma de vida abandonar sus valores abandonar sus principios abandonar sus creencias y esto significa abandonar su medicina abandonar sus alimentos abandonar su forma de ver la vida y el mundo abandonar hasta sus creencias abandonar todo es decir despojarle del alma despojarle de su alma y con esto lo único que lograban era vaciar de contenido el proyecto revolucionario que había hecho posible que este tipo de revolucionarios suban al poder ustedes se acuerdan la propia revolución sandunista persiguió a los misquitos entonces cuando nosotros hablamos de esto hemos visto como en los episodios de octubre del 2003 el pueblo del alto había expulsado al último gobierno neoliberal y ese pueblo podía trastornar el orden político e instituir un proceso constituyente pero el problema es que el pueblo cede y transfiere ese su poder originario a una representación que no está a la altura de cumplir las expectativas que se desprenden de ese proyecto profundamente democrático y revolucionario en octubre del 2003 que hizo le cedieron el poder al congreso que era en su mayoría un congreso neoliberal y que hizo el representante de esa casta política reponer el sistema político es decir la gesta revolucionaria de del 2003 del pueblo alteñi que se denominó la guerra del gas fue entregada a una representación política que lo único que hizo fue reponer el mismo sistema político que había hecho posible la imposición neoliberal y el saqueo de nuestros recursos y la imposibilidad de que el pueblo siquiera pueda gozar algo del gas del nuevo recurso que aparecía ahí como el lugar posible de generar beneficios para el país ahora algo similar pasa el año pasado cuando en agosto el pueblo estuvo al alcance de poder otra vez expulsar a los golpistas pero el cálculo político de la representación política de que teníamos alrededor de la primera fuerza política en este país que es el más por cálculo político otra vez desarticuló esa potencia que podía haber suscitado una recuperación democrática en ese momento y prefirió esperar a un llamado de elecciones que en ese momento no aparecía tan creíble porque los golpistas no habían venido a devolver el poder de modo pacífico y de modo este no nunca asaltaron el poder para devolverlo de modo pacífico a quienes lo perdieron entonces esa fue una constante en la historia de los procesos revolucionarios en nuestra Latinoamérica lo más genuino lo más valioso que nuestros pueblos hayan optado como horizonte político fue desechado hasta por la propia izquierda y porque fue desechado la propia izquierda repuso el mundo que hace posible la reposición del capitalismo por eso decimos el desarrollo no es indiferente al proyecto económico que te plantees el desarrollo está prescrito para desarrollar solo y exclusivamente el capital y el mercado por eso cuando nosotros implantamos en nuestra economía los modelos de desarrollo incluso de desarrollo sostenible lo único que se desarrolla es la capacidad que tiene en el capital de destrucción del trabajo humano y de la naturaleza porque los índices positivos del desarrollo aparecen muy bonitos pero cuando inyectas en la evaluación las consecuencias y los efectos no intencionales que produce en la humanidad y en la naturaleza el desarrollo ya no aparece tan simpático como se muestra pero de esto tampoco se deduce el no al desarrollo no estamos diciendo no al desarrollo estamos diciendo el desarrollo no es un fin en sí mismo el desarrollo tampoco es un medio para alcanzar la estabilidad económica o los beneficios económicos o la bonanza el progreso etc no el desarrollo es simplemente la constatación de que si nos trazamos un horizonte como un fin los pasos que nosotros damos para alcanzar ese fin propuesto es lo que se llama desarrollo entonces lo importante ahí no son los pasos que damos sino es el fin que nos hemos propuesto hay que poner en su lugar al desarrollo el desarrollo no es un fin en sí mismo tampoco es un medio es simplemente lo que se desprende como constatación del acercamiento que damos hacia un fin determinado entonces ahí otra vez es decir el sujeto popular Mariategui se dio cuenta de eso el diagnóstico marxista no tenía lugar porque no había proletariado y hoy en día la masa proletaria está fuertemente reducida pero los izquierdistas lo que quieren es generar las condiciones para producir proletario para que sea la vanguardia de direccionalidad socialista un proyecto político pero cuando hacen eso inevitablemente tienen que asumir políticas de desarrollo reposición del capitalismo para que aparezca proletariado y cuando hacen eso el capitalismo repuesto destruye las posibilidades potenciales que el pueblo tiene como novedad ahorita por ejemplo estamos descubriendo con los inéditos que ya se han publicado la segunda sección del mega del marx en el de San Paus de las obras de marx la segunda sección es todo lo diferente a la confección de lo que se denomina el capital como la obra cumbre de marx estamos descubriendo que al final de su vida marx estaba haciendo el pasaje categorial de el concepto de clase al concepto de comunismo porque incluso la clase en este caso la clase obrera es lo determinado por el capital por la lógica del capital de tal modo que hasta el proletariado es lo sumido dentro del horizonte comprensivo que el capital impone entonces ahí el proletariado de modo universalista como concepto vacío no es una exterioridad que nos sirva para hacer una crítica ontológica a la totalidad capitalista entonces ahí tenemos que partir de un sujeto mucho más radical mucho más novedoso y trascendental porque nuestros proletarios de nuestros países primeramente son indios vinieron del campo entonces lo genuino del proletariado que pudiese haber en nuestros países no es por ser proletarios es por ser primeramente indios porque han sido deprivados de sus tierras han tenido que ser deprivados de riqueza han tenido que ser arrastrados a la miseria para que vengan a las ciudades a venderse por cualquier precio entonces partir de esa condición es partir del último ámbito que nos ofrece una perspectiva privilegiada por eso a mí siempre me gusta recordar a Rigoberta Meintu cuando escribe eso de así me nació la conciencia ella sufre triple discriminación y solo desde esa triple discriminación es posible entender o desde allí emitir un diagnóstico de la patología del estado moderno liberal colonial de nuestro estado porque ella sufre discriminación por ser pobre por ser india por ser mujer o sea solamente situándote como locus de enunciación desde ese nivel de radicalidad puedes ver lo perverso del proyecto moderno y de su economía de la moneda de lo contrario situándote al interior de la perspectiva al interior de la totalidad no ves el conjunto entonces pareciera que bueno esto está mal pero habría que cambiar estas cosas o sea te conviertes en reformista por eso el nivel de radicalidad de su locus de enunciación tiene que ser tal que te permita tener una perspectiva privilegiada desde la cual puedas emitir un diagnóstico de la patología completa del estado de este mundo de esta totalidad entonces ahí es donde el pensamiento crítico aparece en su verdadera dimensión o sea no todo aquel que critica es crítico porque muchos de los críticos son simplemente criticones el verdadero crítico es el que sabe ponerte en el lugar de las víctimas y de las víctimas más víctimas cuando te pones en ese lugar ves el mundo completamente distinto tu perspectiva es capaz de trascender los límites intelectivos del mundo como totalidad es cuando haces el paso a la experiencia es cuando puedes de modo transontológico emitir juicios críticos entonces a ver si he podido colmar la expectativa de tantas preguntas que me han hecho ya de primer plan sí obviamente la obviamente da para más incluso para para otros temas incluso más más periféricos pero claro nos hacen alguna otra pregunta pero tal vez la pudiéramos comentar antes claro cuando partimos de la fetichización no sólo como idealización no sólo como sacralización sino ver que lo parcial tratar de verlo como totalidad y en estos casos partimos no todos los por ser mujeres perdón los grupos por ser feministas ya están con nosotros ni todas las poblaciones todas las poblaciones indígenas sólo per se por ser indígenas están con nosotros y por ende eso aplicaría también obviamente a otros campos o sea la misma izquierda ortodoxa estalinista que todavía tenemos en Guatemala está en esa misma línea entonces estas parcialidades que se quieren vender como totalidades es parte de creo yo y bueno todos creemos que es parte de esa misma estrategia de dividir al pueblo como tal fraccionar lo que es parte en este sentido financiado obviamente por quienes ya sabemos y que creo que se amarra con otra pregunta que le hacían o sea el movimiento episcopal que tienen ustedes allá acá nosotros lo vemos como el neopentecostalismo y así mismo también un tipo de de catolicismo ligado al lópus vei o sea que es la misma extrema derecha dentro de la iglesia no solo por esta visión mítica ya los hace obviamente estar con este nuevo proyecto entonces hasta esa transmodernidad que estábamos planteando que transontológico que es muy buen aporte de lo que de lo que usted hace la pregunta bueno entre todas sería en qué se diferencia usted de las otras corrientes decoloniales o sea obviamente de un maestro en común que tenemos al menos de estar predicando más de 20 años de Düssel y por supuesto Grossfogel Silvia Rivera Cositanki Boaventura entre otros que nos pudiera dar usted al menos unas nociones en qué es la en qué se diferencia usted de ella a manera de biografía intelectual siempre hemos dicho nosotros arribamos a la temática de la descolonización desde el planteamiento histórico que hace Düssel acerca de superar el elenocentrismo y el eurocentrismo presente en la filosofía moderna a nosotros en la crítica al eurocentrismo arribamos a un concepto que lo hemos venido hallando en los propios manifiestos de los líderes indígenas que sin mencionar el término se estaban refiriendo a la capacidad de tomar conciencia de lo atravesado que está en nosotros el horizonte de prejuicios del dominador y es digamos algo que puede mostrarse como el modo de ingreso del campesinado en la historia política boliviana que es la defensa de la forma comunitaria muchos antropólogos historiadores sociólogos etcétera por ejemplo como alguna boliviana que usted menciona siguen pensando en la iliu o sea la comunidad indígena como una forma social y no se dan cuenta que ahí están haciendo lo que nosotros llamamos una capitulación epistémica es decir están renunciando a poder comprender y poder interligir o poder hacer inteligible la novedad radical en aquello que consiste el aiyu como forma de vida porque el aiyu como comunidad no dice solamente sobre lo humano sino sobre todo la comunidad como estructura misma de la vida por eso cuando uno se refiere al aiyu no se está refiriendo a una agrupación humana solamente se está refiriendo al mundo natural y también al mundo de los sagrados mi aiyu no constituye solamente mi mundo de la vida humana dentro de ese mi aiyu están mi pachamama está mi alas pachas mi gran espíritu está el creador están los cielos están la tierra están todos los parientes de la naturaleza están los ancestros están los futuros están están los pasados no cumplidos están los futuros no recorridos dentro de todos cuando uno empieza a entender eso empieza a trascender los límites este antropocentristas que este piensa todavía la ciencia social por eso no es lo mismo sociedad que comunidad y hasta mismo Marx se daba cuenta de esto ya no es lo mismo que es el Scha que Gemens y muchos narcistas no entienden eso cuando Marx habla de que el capital es una relación social no está diciendo que el capital es una relación indiferente neutra una relación cualquiera cuando él dice relación social está diciendo es una relación de explotación y dominación porque lo social para Marx son precisamente relaciones de dominación y de explotación porque no es lo mismo lo social que la comunidad siempre estoy afirmando una y otra vez esto de que una ciencia moderna por antonomacia que se produce en Europa desde Augusto Comte y el primer el primero que imparte una clase de sociología es Max Weber no se dan cuenta que esa ciencia ha sido prescrita para reordenar nuestros mundos en torno a la idea de que debemos dejar de ser comunidad porque supuestamente la forma comunidad es inferior y la forma sociedad es lo superior mentira hoy día se está demostrando que la forma sociedad es lo que ha pervertido a las relaciones humanas porque la forma sociedad contiene relaciones mercantiles instrumentales como el ámbito esencial que ha hecho posible esta forma de vida que se constituye a partir del paradigma del mercado entonces no es lo mismo entonces muchas de estas investigaciones que nosotros realizamos la debemos a el impulso que tuvimos a partir de desprejuiciarnos del eurocentrismo y del eurocentrismo que fue desarrollando enrique dusen desde para una ética de la liberación pasando por el método de la liberación hasta el lugar de américa en la historia mundial después nosotros con ya una revisión de manifiestos así sumamente que se llama elocuentes como el famoso manifiesto de chihuahuasco algunas recuperaciones que hacen ciertos historiadores acerca de las gestas de Tupac Catari de este Santos Atahualpa 1742 Vélez de Córdoba en Oruro 1737 hay una historia por detrás no contada que este nos ayudan a entender de mejor modo que las luchas indígenas fueron epopeias anticoloniales y descolonizadoras pero como la historiografía tradicional solo muestra la versión criolla y mezclada del asunto desaparece y desgraciadamente muchos de los que ahorita hablan de descolonización lo postcolonial etcétera se remiten a la este versión oficial que muchos de los casos han sido incluso realizadas con otros objetivos que no son este coadyuvantes de un proceso de liberación de nuestros pueblos por ejemplo aquí muchos aymaristas se remiten incluso para definir conceptos al diccionario de Ludovico Bertonio Ludovico Bertonio no escribió ese diccionario aymara castellano para conocerlo ese diccionario fue hecho para dominar entonces muchos antropólogos incluso indigenistas siguen manejando ese tipo de documentos como si estuviese la verdad de todos sin darte cuenta de que eso ha sido realizado para propósitos de dominación no para propósitos no sociológicos o de inteligibilidad de este mundo tres tipos de cosas que uno diría que no son tan que se yo importantes son demasiado importante a la hora de poder hacer evidente que los conceptos son campos de vista y uno tiene que saber determinar dónde está situado a la hora de afirmar tal cosa tal contenido conceptual tal categoría etcétera sí claro perdón pero veníamos con lo mismo ¿no? como Huamán Puma de Ayala ya denunciaba a los burracas como estos indígenas que se beneficiaban dentro del mundo del Tahuantizuyo ¿no? cuando se rían propiamente con los españoles acá lo vemos nosotros en Mesoamérica como obviamente el mundo azteca subalternizaba a los otros pueblos si no tampoco hubiera encontrado aliados los españoles ¿no? y de igual manera acá en este territorio no los o sea no tenían hasta cierta forma tampoco un proyecto de identidad propia ante el otro ¿no? ante esa alteridad que vendría a imponerse y por supuesto a destruir estos sistemas ¿no? entonces también tenemos igual no digamos ahorita en Ecuador como hay indígenas de derecha ¿no? y que obviamente han sido potencializados económicamente para dividir precisamente estos intentos de cambiar esta matriz de la modernidad que yo la veo al menos como la ahí sí que la matriz que genera el tipo de colonialismo el tipo de capitalismo el tipo de patriarcado todas estas características que vemos nosotros dentro de de lo que estamos sufriendo ¿no? entonces acá por ejemplo en Guadalmala que no perdón en ese sentido habría que decir lo siguiente ninguna posición emancipatoria me justifica por eso nosotros tenemos el cuidado de afirmar que la descolonización es el producto de una reflexión metodológica por ejemplo aquí hay cierto feminismo liberal que afirma no hay descolonización sin despatriarcalización pero ese es un error de los términos hay un malentendido conceptual la despatriarcalización es una posición emancipatoria la descolonización es una reflexión metodológica la descolonización sirve para hacer evidenciable cuando tu posición emancipatoria está reproduciendo relaciones de dominación por eso nadie por ser feminista se autojustifica aquí ha habido feministas que han estado a favor del golpe de estado en Bolivia en 2019 ha habido descoloniales que se han puesto del lado de los golpistas entonces incluso hay indígenas que por supuesto piensan al modo del patrón esto esto nos nos muestra como la colonialidad permea todos los estratos no solamente sociales sino incluso llega con impacto a la ruralidad y puede incluso jugar en contra nuestra a la hora de reafirmar los valores modernos como los únicos deseados para eso nos sirve la descolonización para ver cómo dentro de nuestra propia posición emancipatoria están apareciendo nuevas relaciones de dominación porque como decimos la dominación es también una forma de pensar y la descolonización apunta a desmontar esta forma de pensar que nos vuelve en dominador sin que tengamos conciencia de ello por eso siempre nosotros hacemos la diferencia una cosa es la emancipación y otra cosa es la liberación la emancipación es la liberación de una forma de dominación que muchas veces se viene en que produce el empoderamiento del ámbito o el sector subordinado para que en su empoderamiento ahora ellos se vuelvan los nuevos dominadores haya sucedido un proceso de emancipación cuando hablamos de liberación estamos hablando de algo mucho más complejo y mucho más ambicioso cuando hablamos de liberación estamos hablando de liberarse de toda forma de dominación por eso la emancipación es particular la liberación no lo es la liberación pretende ser consciente de que para liberarte realmente debes liberarse de toda forma de dominación y nosotros ya hemos detallado esto en lo siguiente la humanidad solo va a ser posible su propia liberación si primero libera a la madre porque de la relación que yo establezco con la naturaleza depende mi humanidad el tipo de relación que establezco con ella hace mi humanidad constituye mi humanidad entonces no hay vuelta que dar es decir que ahora estamos constatando que la dialéctica maldita amo y esclavo está presente en todos los procesos de emancipación que ha promovido la propia modernidad entonces tenemos que aspirar a algo mucho más contundente que sería la liberación de toda forma de dominación y ese es un momento dialéctico más complejo que la simple emancipación que puede ser óntica y ontológica al interior de la totalidad moderna si es lo que dice Negri que se emancipa el hijo del padre porque él ya es en cambio se libera el esclavo del no ser al ser entonces que si es parte de esa misma diferencia entonces acá por ejemplo nosotros debimos ahorita también el repunte o al menos en el intento de establecer un estado o querer plantear un estado plurinacional que esto es según nosotros lo vemos o sea esto es un medio no es un fin porque pudiera reproducir en esa multis en ese estado plurinacional pudiera repetir esos mismos casicazgos esas mismas necropolíticas quisiéramos decirlo dentro de los mismos espacios pequeños entonces si no se promueve obviamente desde la vida como esa materialidad de la vida que implicaría por supuesto esta espiritualidad que ustedes obviamente plantean bien ustedes y su hermano que en este sentido esa nueva espiritualidad que va ligada a esa nueva materialidad como una de las esferas claro la otra es la del procedimiento o la procesal y la otra es la de factibilidad siguiendo la misma metodología duiseriana entonces no sé si quiere comentarnos esto o sea no solo la plurinacionalidad nos va a dar una posibilidad de liderar pero sí sí se va a reproducir en pequeños lo que demos en marca bueno para nosotros esta aparente aporia se resuelve de este modo el estado plurinacional no es todavía el fin al cual debería tender una transformación de la normatividad estatal y eso es precisamente lo que no entendieron los la élite dirigencial del gobierno del MAS con los 14 años porque leyeron el estado plurinacional de forma liberal y de forma liberal aquí simplemente quiere decir bueno somos diversos qué bonito somos multiculturales qué lindo ya pero digamos esta es una visión interculturalista sin política para nosotros el estado plurinacional quiere decir que el proyecto de nación que nos proponemos todos es un singular pero cuya base de emanación es profundamente democrática porque es la participación consensuada diversa y plural de todos los actores involucrados es decir el proyecto es único es singular pero la base de emanación de este proyecto válido para todos tiene que contar con la participación efectiva horizontal democrática de esta diversidad y de esta pluralidad si nos hacemos comunidad y el fin de eso es el estado comunitario es decir lo plurinacional tiene que apuntar a ser plurinacional comunitario ya no liberal moderno colonial esa sería la verdadera superación y por eso nos estamos planteando aquí nosotros cosas demasiado locas para los cientistas políticos etcétera que escuchan estas cosas y creen que estamos deschavetados pero no sé si ustedes en su ¿qué se dice esto? en su composición orgánica del estado guatemalteco tienen en el congreso los senadores y los diputados ¿tienen algo así o cómo es? un solo congreso 165 acá tenemos por legislación que se llama la romana etcétera el senado y los diputados entonces nosotros ya estamos proponiendo lo que en su origen la asamblea constituyente también estuvo proponiendo el senado debería estar constituido por los ancianos de las 36 naciones como guías líderes sabios que compongan una entidad estatal que tenga capacidad y poder de decisión pero que sean los representantes de las 36 naciones que constituyen al estado plurinario y en cambio el congreso normal debería ser la representación del pueblo organizado de tal forma que de ese modo se podría trascender la partidocracia se podría trascender la potestad que tienen los partidos de imponer estamentos corporativos que solamente pelean por sus intereses particulares el congreso debería estar constituido por este el pueblo organizado con su representación como organización y el estamento superior por las 36 naciones que constituyen este estado plurinario se dan cuenta eso estaba presente en la asamblea constituyente como el horizonte que debería reformar completamente la composición orgánica del estado boliviano pero la visión liberal la visión jurista del asunto que solo ve como posible lo que impone la normatividad liberal vio eso como algo imposible por digo si ves desde el interior de la totalidad no eres capaz de advertir las posibilidades que se te abren que serán imposibilidades para la totalidad ontológica pero son posibilidades trascendentales que trascienden esa totalidad ahí realmente estás produciendo los revolucionarios de toda transformación que está cambiando definitivamente de la forma de vida que implícitamente contiene un proyecto político cuando sales de eso ya no solamente de modo teórico sino de modo existencial ves el mundo de otro modo y se te abre un mar de posibilidades que ahora sí se te aparecen como realmente revolucionarias y trascendentas lamentablemente lamentablemente por tiempo aunque es muy rica la posibilidad y que no es de todos los días pero nos apremia el tiempo y los compañeros en un momento van a hacer la parte protocolaria de este evento gracias infinitas muchas gracias por por esto Rafael muchísimas gracias a ustedes doctor Carlos Oliva maestra Mariela Obando creo que es algo muy enriquecedor para para todos como siguiente punto tenemos la entrega de un reconocimiento virtual al doctor Rafael Bautista Segales sin antes leerle algunas preguntas estimado doctor que quedaron pendientes yo creo que más adelante depende de la agenda que usted tenga podemos seguir avanzando en 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 una próxima conferencia hay algunos saludos desde México dice en buen mexicano es usted un chingón maestro muchas gracias el tiempo es ahora también nos saludan desde Colombia agradecimientos por el espacio y saludos desde Colombia hay tantos comentarios y saludos para el doctor Segales le agradecemos mucho su presencia estimado doctor Rafael Bautista así que nos vamos con el siguiente punto punto de nuestra agenda es el reconocimiento a su persona por el licenciado Sergio Caal Quiñones docente de la carrera de ciencia política del centro universitario de San Marcos adelante apreciable licenciado Sergio muchas gracias compañero pues en efecto muchas gracias que gusto haber escuchado su conferencia doctor Rafael Bautista sin duda alguna pues nos ayuda a entender mejor el panorama verdad y en consecuencia de ello tengo yo el honor de dirigirle a usted la presentación de lo que es el diploma de reconocimiento que se le va a otorgar para ello me permito darle lectura y dice de la siguiente manera la carrera de ciencias políticas del centro universitario de San Marcos la asociación de filosofía y liberación y el colectivo nueva izquierda y ciber world asesores otorgan el presente diploma a doctor Rafael Bautista Segales por su disertación la cual es denominada como a la entrada del bicentenario descolonización epistemológica y por qué es fundamental el repensarnos realizado el día 18 de marzo de 2021 por medio de la modalidad virtual posteriormente encontramos la firma del doctor Hugo Rafael López Mazariegos y quien es coordinador de la carrera y asimismo encontramos el sello de la facultad verdad y de la universidad San Carlos posteriormente en la parte inferior encontramos cuatro logos el cual corresponde a la escuela de ciencia política a la asociación de filosofía y liberación y a la nueva izquierda y por último a cyber world muchas gracias doctor le hacemos entrega entonces del reconocimiento el cual le estará llegando por medio electrónico gracias y nuevamente qué gusto haber escuchado pues esta conferencia verdad muchas gracias bueno muchas gracias a ustedes ha sido un gusto compartir estas horas con ustedes y siempre disponible para otra invitación siempre y cuando sea esté en nuestras posibilidades muchas gracias muchísimas gracias a ustedes estimado doctor rafael segales como siguiente punto tenemos las palabras finales pero antes de eso queremos agradecer a cyber world por el apoyo técnico y tecnológico a la chispa virtual la voz oficial de los comités de autodefensa integral también le queremos agradecer a la maestra mariela obando y al doctor carlos oliva de la asociación de filosofía y liberación enrique duzel capítulo centroamérica y comunidad ni nueva izquierda también al coordinador de las carreras de ciencia política sociología y relaciones internacionales del centro universitario de san marcos que también pertenece a film centroamérica al doctor hugo rafael lópez y sobre todo a los estudiantes que sin ellos no fuera posible esto también nos despedimos con una frase de tupac julián katari que dice así a mí solo me matarán pero mañana volveré y seremos millones así que muchísimas gracias doctor lo dejamos con las palabras finales a cargo de nuestra compañera claudia guay estudiante de la carrera de relaciones internacionales del centro universitario de san marco de la tricentenaria universidad de san carlos de guatemala adelante compañera buenas tardes es para mí motivo de gran alegría poder dirigirme a todos ustedes especialmente al filósofo y escritor rafael bautista quien con sus aportes esta tarde y con su experiencia nutre a nuestro conocimiento e intelecto a nombre de los estudiantes de las carreras de la escuela de ciencias políticas agradezco el tiempo dedicado doctor y su participación en esta actividad como estudiante también me permito resaltar la experiencia de su persona citándolo uno solo puede de modo coherente proponer una actividad o una nueva vida de forma si tiene experiencia de aquello es por eso que me honro en esa tarde también felicitarlo por su gestión dentro de la dirección general en geopolítica del vivir bien y la política exterior en la vicepresidencia del estado boliviano recordándole también a mis compañeros que la academia no solo necesita gente pensante sino comprometida con las causas sociales finalizando agradezco el tiempo y la atención de las personas que estuvieron e hicieron que esta actividad fuera un éxito buena tarde saludos y bendiciones muchas gracias muy amables sus palabras reiterar una vez más a nosotros nos un enlazo milenario como cultura preexistente y que se recibieron un impacto inmerecido que trastornó definitivamente nuestros mundos de la vida pero que hemos sobrevivido y hemos llegado a este momento histórico en la humanidad para decirle al mundo que hemos sobrevivido precisamente para enseñarle al mundo que esta vida no es vida y la vida moderna nos está conduciendo a la muerte pues es necesario proponerse una nueva forma de vida que venga desde lo más negado despreciado y excluido por el mundo moderno y que lo han testimoniado lo han encarnado los sobrevivientes de esta ese proceso de expansión de una lógica de muerte que hoy nos está mostrando que es incluso capaz de proponerse la aniquilación de dos partes dos terceras partes de la humanidad con estas pandemias planificadas que tienen origen en los laboratorios militares de experimentación biológica de guerra biológica entonces por eso el Abiyala era un mundo maduro era una tierra fértil y madura que incluso reunían a sus sabios en congresos que estaban desde los pueblos del norte hasta los pueblos del sur estábamos interconectados sabíamos de que este mundo este continente era un todo único era una tierra bendita era un lugar mágico que incluso los conquistadores le llamaron el paraíso del edén entonces nosotros somos ahorita el testimonio nuestros pueblos indígenas son la reserva moral de la humanidad no porque sean bonitos sino porque son el testimonio de que hemos podido como pueblos superar la muerte superar la conquista superar el genocidio superar un mundo que a nombre de vida lo único que ha venido produciendo es muerte sistemática a lo largo de su existencia que por cinco siglos ha pretendido exclusivamente desviar todos los recursos las riquezas del mundo para el beneficio exclusivo de los ricos que están apenas en contenidos en el uno por ciento actual de los millonarios para ellos el mundo no es posible de ser compartido pero ya decía Gandhi este mundo basta y sobra para todos y lo que nos mueve es la solidaridad la hermandad y la fraternidad muchas gracias a usted maestro muchas gracias buena tarde